Bueno, vamos a seguir con los ejercicios de aplicación y vamos a hacer el ejercicio 12. El cual nos dice, el precio de la bolsa de un alimento para mascotas aumentó del año pasado a este un 30%. ¿Cuánto cuesta la bolsa de dicho alimento sabiendo que este año para comprar 5 bolsas se necesitan 85 pesos más que el año pasado para comprar 6 bolsas? Entonces, acá ¿qué tenemos como incógnita? Tenemos el precio de la bolsa del año pasado y el precio de la bolsa de este año porque no tenemos ninguno de esos dos datos. Entonces, vamos a poner como incógnitas. X como el precio de la bolsa del año pasado. E Y como el precio de la bolsa de este año. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a plantear con qué ecuaciones vamos a poder resolver y obtener estos resultados. Entonces, nos dice que el precio de la bolsa de un alimento para mascotas aumentó del año pasado a este un 30%. Dijimos que la incógnita para el año pasado era X. Esto quiere decir que el precio de la bolsa del año pasado es X más un 30% de X que me va a dar el valor del precio de la bolsa de este año. Que sería Y. ¿Sí? Esto como primera ecuación. Y después me dice que ¿cuánto cuesta la bolsa de dicho alimento sabiendo que este año para comprar 5 bolsas se necesitaron 85 pesos más que el año pasado? ¿Sí? Quiere decir que para comprar 5 bolsas de este año, o sea 5 por Y que es el precio de la bolsa de este año, es igual a 6 bolsas del año pasado. Quiere decir 6 por X que es el precio de la bolsa del año pasado más 85 pesos. ¿Sí? Entonces tenemos esas dos ecuaciones las cuales nos da un sistema de ecuación por lo cual nosotros vamos a poder llegar al resultado que es el conjunto solución donde vamos a encontrar cuánto vale el precio de la bolsa del año pasado y el precio de la bolsa de este año. Entonces, teníamos el sistema de ecuación planteado, ahora vamos a resolver. ¿Cómo resolvemos esto? Si por ejemplo, en esta ecuación ya tenemos despejado Y, lo que podemos hacer es reemplazarlo en esta ecuación y resolver. Entonces me va a quedar 5 por Y es igual a todo esto. Entonces me va a quedar 5 por X más 30 sobre 100 de X igual a 6X más 85. Entonces, ahora tenemos una sola incógnita que sería X. Si yo tengo que resolverlo de acá adentro, esto me va a dar 1, porque adelante de la X tenemos 1, más 30 sobre 100 es 1,30X por 5. Esto me sigue quedando igual. Entonces, ahora cuando yo multiplico esto, me va a dar 6,5X. Este 6X que está de este lado ya lo puedo pasar para este lado como si está sumando pasa restando, menos 6X. Y de este lado me queda 85. Entonces, cuando yo hago esta resta, 6,5 menos 6, me va a quedar 0,5X igual a 85. Y para despejar X, si está multiplicando acá, va a pasar para este lado dividiendo. Lo cual me va a dar que X es igual a 170. ¿Esto qué quiere decir? Y que X, que era el precio de la bolsa del año pasado, es 170. ¿Sí? Precio de la bolsa del año pasado. Entonces, vamos a calcular Y para poder saber cuánto es el precio de la bolsa de este año. Entonces, en esta ecuación vamos a reemplazar X, lo cual me va a dar 170 más 30 sobre 100, que es el 30% de aumento, por 170. Igual ahí. Entonces, cuando yo hago 170 más 30 sobre 100, por 170, me da como resultado 221. Esto quiere decir que el precio de la bolsa de este año es de 221. Precio de la bolsa de este año. Y ahí llegamos al final del ejercicio. Bueno, seguimos con los ejercicios de aplicación. Ahora vamos al ejercicio número 14, el cual dice, un tanque cilíndrico tiene una altura de 3 metros y un diámetro exterior de 10 metros. Bueno, vamos a dibujarlo. Tenemos un tanque cilíndrico. El cual nos decía que la altura, o sea, acá, H, tiene 3 metros. Y que el diámetro exterior es de 10 metros, quiere decir que de acá a acá tenemos 10 metros de diámetro. Sus paredes están hechas de ladrillos que tienen un espesor de 20 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Si yo paso la tapa de este cilindro, lo dibujo acá, y me está diciendo que tengo un espesor de 20 centímetros, quiere decir que de acá a acá vamos a tener 20 centímetros, y de acá a acá también vamos a tener 20 centímetros, ¿sí? Por lo cual el diámetro ya no sigue siendo 10 metros, porque cuando tenemos que hablar del diámetro nos vamos a referir a este diámetro, ¿sí? El interior. Bueno. Entonces, después dice, para llenar se usan camiones cisternas que transportan 5.000 litros de aguas. ¿Cuántos camiones se deben utilizar para llenar el tanque? Por lo cual, si me está hablando de cuántos camiones tengo que averiguar para llenar el tanque, lo primero que tengo que averiguar es cuál es el volumen de este tanque, ¿sí? Cuánta agua puedo meter en este tanque. Entonces, cuando vamos a fórmulas, sabemos que la fórmula del volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por su altura, ¿sí? Recuerden que esta fórmula sale, esta fórmula es la fórmula de superficie de un círculo, multiplicado por su altura me da como resultado el volumen, ¿sí? En este caso lo vamos a obtener en metros cúbicos. Bueno. Ahora lo que tendremos que averiguar, de esta fórmula la altura la tenemos porque es 3 metros, pero el radio todavía no lo conocemos, pero sí sabemos cuánto mide el diámetro. Habíamos dicho que el diámetro exterior, el que va de acá hasta acá, es de 10 metros, pero al restarle yo los 20 centímetros que tengo de espesor de pared, me va a quedar un diámetro más chico. Entonces me va a quedar 10 metros menos 0,4 metros, ese 0,4 metros es de sumar 0,20 metros, que son los 20 centímetros de un lado, más 0,20 metros, que son los 20 centímetros del otro lado, lo cual me da 0,4 metros. Cuando yo hago esta resta me da un diámetro de 9,6 metros. Esto es diámetro, pero el radio es la mitad del diámetro, por lo cual la mitad del 9,6 es 4,8 metros, ¿sí? Entonces ya tenemos el radio, tenemos la altura, podemos calcular el volumen. Entonces tenemos que el volumen es pi por 4,8 al cuadrado por, esto es metros, por 3 metros. Entonces el resultado de acá me va a dar 217,14, y recuerden que en las unidades a multiplicar metros cuadrados por metro me va a dar metros cúbicos. Ahora, por regla de 3, al obtener los metros cúbicos yo debería calcularlos en litros, para poder saber después cuántos cambios necesito. Entonces yo sé que un metro cúbico son mil litros. Entonces, 217,14 metros cúbicos me va a dar 217,146,88 litros. Si este resultado yo lo divido en 5 mil litros, que es lo que me transporta el camión, me da como resultado cuántos camiones voy a necesitar. El resultado que me da es 43,42 camiones. Pero yo no puedo decir que voy a pedir 43 camiones y medios, por lo cual el resultado, o sea, cuando tenga que poner la respuesta, va a ser 44 camiones. ¿Vale? 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 Gracias.